Este tema que nos dice para recordar lo sabroso de Colombia Una cumbia que lleva 40 años de grabada Y en su tonalidad se oye completamente estereo Una cumbia con mucho sabor ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar con la vaca! Ahora el acordeón Rico el acordeón Y dice Ese es sax ¡Venga el sax! Ahora el cercebo Y dice Y dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esencialmente para grisar De parte de la niña Con mucho amor Y dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa noche Vamos a bailar con mucho sabor Vamos a bailar con mucho sabor Otro preso mínimo para pandellar Para Moni La más hermosa de este lugar El Rosco Súper a la empresa más importante de Cuernavaca Sonido vagabundo Sonido vagabundo y el pequeño Víctor en el bar Pedro Peleado con los ojiles Tus amigos del lienzo Siempre la conga Y fe Si lo sabe Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Rodrigo Alcándola Ya te quiero a salir del mundo Yadina Aguilar Chicas solineras Toda la banda tortugas Para charancheros De la camiseta Para publicidad Esta noche En el aniversario de publicidad Vamos bailando Cumbia, cumbia, cumbia En el sol Y dice A él, mi madero Está conmigo el felón ¿Cómo dice? A él, mi madero Que es la cumbia En el sol Ahí va Para Julio Habrá Mierguero Para la pequeña Virginia Salud para el sonido Casino Y sonido de la zumba De Paquito Nadeza Salud para Wendy y Alejandro Que pronto serán papás Felicidades Para Wendy y Alejandro Que pronto serán papás Para la familia Más y Lloro de la coca En Puertabaca, Morelos La familia Neri Arganda Ciudad de Chapultepec Vamos a bailar con mucho sabor Cumbia, Morelos Ay Deus Música Adventures Música 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 Ae, chingadero, va conmigo el que son Ae, chingadero, que es la cumbia del sol Que es la cumbia, cumbia del sol Que el horizonte se ve a aclarar Y que con estos ojos están bailando cumbia, cumbia del sol Ae, chingadero, va conmigo el que son Ae, chingadero, que es la cumbia del sol 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 Ae, chingadero, que es la cumbia del sol